Bueno, y estar en esta fiesta de la romería de San Juan, también es decirle que a lo largo del camino hay muchísimas personas que quieren adherirse también a la fiesta, en este caso con motivo, con artilugio antiguo como lo que estamos viendo ahora en esta casa, que se ha acomodado precisamente para que los visitantes también, en este caso, vengan por ella y puedan observar pues el aparato de radio, la gramola, los libros, etcétera, etcétera. En definitiva, todo artilugio también de calado y de bordado que podemos ver aquí, al igual que la plancha, la plancha de carbón, esta que ustedes están viendo, que no hace falta la presentación y también vemos la piedra donde se, el saumerio, para que las casas siempre estuviesen, en este caso, se respirase mucho, con olores mucho más agradables. Y si hablamos de la casa, pues seguimos hablando en el pasillo, la máquina de coser, la de toda la vida y bueno, aquí tenemos también a la autora de esta magnífica exposición, buenos días. Buenos días. Díganme su nombre. Rosy. Rosy, Rosy que ha decorado magníficamente, ha hecho una auténtica muestra, una auténtica museo o exposición de objetos antiguos. ¿Cómo lo ha dado por reunir tantas cosas? Bueno, nosotros que llevamos ya 12 años preparando esto para la romería, por aquí. Entonces solemos hacerlo una semana antes, empezamos a desmontar el salón, alcoba y algunos amigos empiezan a traernos cosas y las ponemos. Y las intentamos poner, lo que yo recuerdo que se hacía antes en esta calle, hace muchísimos años. Son joyas de auténtico, de un valor incalculado en lo que estamos viendo, es más maravilloso y muy bien decorado. Hay cosas muy antiguas, hay cosas muy antiguas. Bueno, por este gusto que nos estamos acostumbrados a ver en otros pueblos de la isla de Gran Canaria. Sí, yo creo que es el único sitio, porque yo ayer estuve incluso hasta en la romería de Moya y no solo en la fachada, pero lo que es garajes y habitaciones, solo esta calle. Bueno, enhorabuena porque creo que los televidentes le agradecen muchísimo esta magnífica exposición, este auténtico museo de antigüedades que es lindísimo para estar aquí todo el día prácticamente viéndolo. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Mientras haya fuerza, seguiré haciendo esto. Gracias. Gracias.